¡Somos lo que conversamos! ¡Somos lo que conversamos! Permanente de Somos lo que conversamos Economista De una gran trayectoria internacional En el Fondo Monetario Internacional Asesor de ex candidatos Y hoy día Muy fuerte en el tema tributario Y en temas de encuestas Que ya vamos a hablar de encuestas Hoy día no pudo venir Sergio Mico Pero está con nosotros Un connotado abogado de Mora de Cristiano Don Eduardo Zafirio Que no solo además es cientista político Filósofo Ex parlamentario Gran parlamentario en su momento Sino que además Bueno Sí, director del centro Parece que lo dije o no No, no lo dijiste Entonces me mide la vuelta Para llegar a eso Iba a llegar a eso Pero te da papel Presidente en realidad Presidente Presidente Director del desarrollo El CET De larga trayectoria De producción intelectual Política en Chile Clave Ya no, si dije que era vos Eso no lo puedo olvidar Lo que hicimos compañeros del CET Oye, pero lo importante Es que además La función del CET Que capaz que te toque ese tema En su momento Como articulador De todo el proceso Para volver a la democracia Claro Hizo de puente Entre el mundo de izquierda Y el mundo de Mora de Cristiano Con don Gabriel Valdés De Alma Mater Tal cual Bueno Y aquí en la Universidad de Talca Nuestro auspiciador Permanente Tenemos varios temas ¿Qué les parece a ustedes Que partamos por El más Mediático quizá Que es Esa especie de petición De perdón De Chauic A su manera Por cierto Como consecuencia Del documental De Pinochet Y el acto Que se hizo En homenaje A Pinochet En el Caupolicán Que algunos dicen Que habían cuatro gatos Otros dicen que no Que fue violeta Que no fue violeta Pero A mí me interesa destacar Más que el acto De Pinochet Porque siempre hay gente Que apoya A los ex dictadores Eso es histórico Histórico Lenguaje Que sé que Patricia No comparte conmigo Pero por favor Estás en tu casa Soy respetuosa Pero a mí lo que más me interesa El tema Chauic Y ex Jóvenes Civiles Que apoyaron El gobierno De Pinochet ¿Viste que no dije Dictadura? Bien 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 Activamente Y que hoy día Están en el gobierno O vinculados Al gobierno Y que hace Esta declaración De Arrepentimiento ¿Vale? ¿No vale? ¿Cumple con los requisitos Del perdón? ¿Se acuerdan cuando hablábamos Sobre la petición de perdón De Sebastián Piñera? Abro el fuego Yo creo que todas las personas Tienen derecho A cambiar de opinión Eso de partir Digamos Y yo también De comienzo Creo en las personas Cuando Públicamente Digamos Señalan Una situación Eso no quiere decir Que me guste Pero Andrés Chauic Es una persona Que en su juventud Fue mapu Ha ido variando Sus opiniones Es un hombre Que está Atento Digamos Al acontecer Y a los cambios Epocales Que se producen En Chile Y en el mundo No me parece Denostable De lo que hizo ¿Apoyar a la dictadura? ¿O arrepentirse? No, no Haberse Arrepentido Lo que pasa Que creo que No lo hizo bien No era el momento Para hacerlo Lo podría haber hecho Mucho tiempo antes Pero Yo creo que Lo que más me preocupa De todo lo que vimos ayer Yo comparto contigo Que había Poca gente Es decir Había un teatro Compolicano Un grupo Digamos A mí lo que Sí me Me afecta Es como Después de tantos Y tantos años El tema Del golpe militar Y el tema De lo que fue El gobierno militar Esté todavía Tan presente En nosotros En gente joven Y en nosotros Que somos una generación Que lo vivimos Yo estaba en la universidad Cuando vino el golpe Y que no No seamos capaces Como lo hacemos En esta mesa De verdad Olvidar De alguna manera Más que olvidar Ser capaces De entender Lo que fue El 11 de septiembre Lo que fueron Sus causas Y sus consecuencias Con altura de mira Me molestó ayer La posición Por ejemplo En un programa De televisión De Fernando Paus En el cual Una persona A la que yo le tengo Mucho respeto Que se haya Es un periodista Connotado Que se haya negado Digamos A conversar Con Hermógenes Pérez De Arce Que representa Una posición Sumamente Válida Legítima Y que tiene Y que tiene su punto De vista Del cual Varias de las cosas Que él dice Yo las comparto Pero que Tú ni siquiera Estés abierto A conversar O a escuchar Entonces Lo que yo te digo En líneas globales Más allá De ir a lo puntual Del caupolicán Es que todavía Tenemos odiosidades Pero pienso Que es en grupos Minoritarios Extremos Pienso Que Es muy bueno Que se haga Un documental Creo Tengo entendido Que esto no fue Un homenaje Sino que fue Un documental Y me molesta También Y tengo que decirlo Francamente Que quienes están Detrás De esta situación De esta convocatoria Sean personas Que no representan Al 100% A muchos de nosotros Que de alguna manera Estuvimos Y estuvimos Apoyando fuertemente Al gobierno militar Porque son personas Que están llevando El odio al extremo Que yo lo veo En los Facebook En el Twitter Mucha odiosidad Al marxismo-leninismo Es decir En un lenguaje Súper Ya caduado Mientras que Podrían perfectamente Haber generado Un documental Haber invitado A la gente A ver ese documental Donde viene Una entrevista Súper interesante De Regis De Pré Allende Donde viene Digamos La exposición De Patrizuel Winner En esa época Y que se puede Discutir Y conversar Y analizar En esa perspectiva En una perspectiva Histórica Y creo Que lo que ha pasado Es que Lo ha conformado Un pequeño grupo De gente Que está en Punta Peuco Al parecer Álvaro Gorbalán Es uno de los Intigadores Entonces eso le quita A mi juicio Toda representatividad A ese 44% O 43% Que hablábamos En la semana pasada Que representaba Que representaba De alguna manera No, entonces Para estar de acuerdo Al 44% Que estuvo Con el sí Es decir Hubo un 44% En 1988 Que estuvo Con el sí Entonces Lo que a mi me complica De todo esto Es la incapacidad Que tenemos Para escucharnos Y a priori A priori A priori Es decir Antes que Una persona Hable Negarte a hablar Con ella Porque tú ya Más o menos Sabes Como dijo Pausen De lo que iba a hablar Entonces Eso Ok Me queda claro Ahora el punto Que a mi me gustaría Extacar Más que volver A tantos años Para atrás Me interesa La política Hoy Y conversar Sobre eso Y por eso Me interesaba Más bien El gesto Ético-político De Chadwick Y de otros De la misma generación Como Longuera Y otros más Que no lo han hecho Entonces Pero del punto De vista Como cientista Político Y filósofo Eduardo Reúne Los requisitos De disculpa O de Retractación O de Como queramos Llamarle Lo que hizo Chadwick O está demasiado Genérico No, yo creo que Porque habló De haber participado En el gobierno Si no me equivoco Se arrepentía Y de haberlo apoyado Parece que usó Los dos Yo creo que el valor Político De lo que hizo Chadwick Y me quiero quedar Con eso Porque creo que Entrar a juzgar Intenciones Sin perjuicio Que estoy de acuerdo Completamente Con lo que aquí Se acaba de afirmar De que uno Habría esperado Más allá de Chadwick Incluso masivamente Una actitud De la mayoría De los dirigentes De derecha Que estuvieron En el proceso Porque a los más jóvenes Sería absurdo Pedirse lo que esto Se hubiese hecho No sé En el primer gobierno Democrático Cuando ya fue claro Lo que había ocurrido Desde el punto de vista De práctica Propia del terrorismo De estado Y donde hubo comisiones Con gente Yo creo Tan poco sospechosa Para la gente De derecha Como era El propio Gonzalo Vial Por nombrar Alguno Y una comisión Que presidía Don Raúl Retti Pero el valor Político De la declaración De Chadwick Yo creo que Es muy significativa Porque lo hace Como ministro Del primer gobierno De derecha Elegido democráticamente Hace dos años Y medio atrás Él es cierto Que es vocero De un gobierno Pero también Es una figura Yo diría Emblemática Dentro de lo que es El partido Más grande De la derecha Y el partido Que estuvo Más comprometido Desde el punto De vista De sus cuadros Con lo que fue El gobierno De Pinochet Y esto Es relevante Porque Marca Dos puntos Significativos Primero Desde el punto De vista Histórico Despeja El tema De que Hubo violaciones A los derechos humanos Hubo terrorismo De estado Digámoslo Con mayor claridad Y que nada Justifica eso Como punto Hacia atrás Me parece Extremadamente relevante Pero en segundo lugar Yo creo que Empieza a marcar Ya definitivamente Una línea Y uno no podría Haber esperado otra cosa En un gobierno De derecha Presidido por Sebastián Pellena Que yo quiero decir Que al igual que yo El año 80 Estaba en el Caupolicano Y que votó Por el no Y que votó Y que votó Por el no Reiteradamente No solo El año 88 Lo hizo así El 78 Y Y Diez años antes Y luego el 88 Entonces Lo que esto Marca para adelante Es que Muy difícilmente La derecha chilena Va a tomar Una línea De cara A lo que está Ocurriendo Y a la competencia A la competencia Político-electoral En un sentido Distinto A marcar Muy fuertemente La distancia A lo menos Con este punto De lo que fue De lo que fue La dictadura Pero esto Es algo que ya Viene de años ¿No? El distanciamiento Del pinochetismo Viene de años Perdón Una sola acotación Porque Y creo que Hermógenes Trató de decirlo Pero nos lo dejaron Ayer Yo no conozco A nadie De derecha Más o menos Conocido Que no sea De los grupos Minoritarios Fanáticos Ninguna persona Que públicamente No haya señalado Que aquí se violaron Los derechos humanos Porque es una cuestión De una obviedad Obvia Lo que no significa Que no se hayan violado También los derechos humanos Desde el otro lado Estamos hablando Para no irme Para el otro lado Que en el régimen militar Se violaron La decisión la hizo Eduardo ¿Violencia de Estado O no? Bien Que aquí En el gobierno militar Se violaron los derechos humanos Es obvio La comisión Rete Casi lo expresa Sean 1200 Sean 3000 Sean 500 Se violaron los derechos humanos Es decir No hubo juicio justo Eso es una cuestión Que yo no conozco A nadie de derecha Que no lo haya asumido Con una claridad enorme El tema La diferencia No está en eso La diferencia está En por qué Es la gran pregunta Histórica Es la gran pregunta Que debe importarle A la sociedad chilena ¿Por qué llegamos a eso? Es que en algún momento A los militares Les vino un ataque De locura No retrocedamos para ello Porque eso lo conversamos No, no Blanamente En el programa En la tertulia anterior No, no Pero solamente Poder decirte Que aquí No conozco Gente de derecha Importante Digamos Que no reconozca eso Por lo tanto Salvo los más fanáticos Todos los reconocen Pero el paso adicional Es que esto tiene un sentido Distinto Es el punto político Dice Me arrepiento De haber apoyado Un régimen Donde se violaron En forma brutal Los derechos humanos Y de no haber actuado Agrega hoy día Y haber tenido En el fondo Conductas Donde por omisión De alguna manera Siento que tengo Una responsabilidad Moral No lo dice así Pero esto es lo que se entiende Y lo hace Y lo hace Como ministro Me hubiera gustado Que la democracia cristiana Hubiera hecho lo mismo Porque la democracia cristiana Y no quiero volver atrás Pero es que es súper importante El contexto Federico No quiero volver atrás Pero en el mismo documental Y lo hemos visto en Youtube Tantas veces El propio presidente Elwin Nada menos que El hombre de la transición El hombre que nos llevó Pero una cosa es el golpe Y otra cosa son las violaciones A partir del golpe No, obviamente Pero la democracia cristiana Por 17 años Sí, sin duda A eso se le dice Pero la democracia cristiana En un momento determinado Avaló el golpe Salvo 13 Los 13 de la fama El grupo El grupo de los 13 Avaló el golpe Están todas las declaraciones Claras y concretas Entonces lo que yo digo es Bien Está bien que la derecha Haga su mea culpa En lo que tiene que hacerla Pero también Las fuerzas de izquierda Tienen que hacer su mea culpa El Partido Socialista Lo ha hecho El Partido Socialista Lo ha hecho bien A lo largo del tiempo Desde que Altamirano Y creo que La democracia cristiana Ha tenido una posición Tremendamente ambigua En relación al tema Que de repente Sí Que de repente No Muy democracia cristiana Eduardo Perdonando con todo cariño Pero no hay una posición Clara ¿Por qué? Porque está en el centro Porque le gusta aquí Porque le gusta allá Porque está Tratemos Tratemos La democracia cristiana No tiene ningún militante Que haya ocupado Cargo de ministro Durante Durante la dictadura militar Lo tuvo ¿No? Te voy a nombrar a varios ¿Pero desde cuándo? Juan de Dios Carmona Desde el año 75 No, del año Perdón Álvaro Bardón Juan de Dios Carmona Villarsú Te puedo seguir nombrando Jorge Cagua Nada menos que ministro Jorge Cagua Nada menos que ministro El único militante actual De la democracia cristiana Fue Juan Villarsú Actual Pero en su momento Que fue director de presupuesto Que fue director de presupuesto Nunca fue ministro Sí, pero Cagua fue ministro Pero no son militares Desde hace 30 años Pero no hay que negarlo Entonces, igual Esto pasó hace 30 años Pero ¿Por qué a una sola A un solo grupo Porque ese fue el grupo Que apoyó Fueron las bases políticas Civiles, sociales E intelectuales Del régimen militar Y eso no tiene nada que ver Con lo que haya sido La oposición Frente al gobierno de Allende Donde claramente La ADC Fue opositora Y lo que puede hacer Incluso El juicio Completamente discutible Y opinable Sobre lo que ocurrió Con el conjunto Del partido De la democracia cristiana Frente al golpe de Estado Pero eso no tiene nada que ver Con las violaciones A los derechos humanos Que es el punto Que ya hubiera marcado Y yo creo que Eso es muy significativo Yo por eso quería Volver a lo que es La realidad hoy Un hecho político ¿Te parece a ti? Pues levante Por esos elementos Que diste ¿Alguno otro tema Que destacar? Creo que no deja Creo que no deja Espacio hacia el futuro Para que el grueso De la derecha Tome una postura distinta Al punto que marcó Chávez ayer Y que hoy día Reafirmó junto con la vida Pero en eso La Patti dice Que nadie se desmarca de eso Salvo algunos extremos Algunos locos O de extremos En general La gente reconoce Ahora el punto Es que no solo reconoce Y le da un desvalor A la violación De derechos humanos Sino que además Se arrepiente Ahí es un hecho Complementario ¿Te puedes arrepentir Si es que tú has cometido Alguna violación No, es que es el gesto Político Relevante Chadwick Chadwick Que yo sepa No torturo a nadie No, yo A ver Creo que Hay algunas cosas Que ameritan decir Yo Creo que lo de Chadwick Merece ser valorado Como se ha dicho Aquí varias veces Que un ministro Que además Es portavoz De gobierno O sea No es ministro No es ministro de deporte No está dedicado A ver cómo funciona La lotería Es el portavoz Del gobierno Y que el portavoz Del gobierno Salga a título Personal Porque esto No es una apología No es una pedida De perdón De parte Del gobierno Sino que De él personalmente Y eso a mí me parece Mucho De gran valor Que una persona Que estuvo tan cerca Del gobierno de Pinochet Que usó Que tuvo Estuvo en Chacarilla Estuvo en Chacarilla Estuvo cargos relevantes Políticos Dentro del gobierno Diga Yo me arrepiento De haber apoyado Un gobierno Que violaba Los derechos humanos Eso en sí mismo Me parece Y hoy día Fue un poco más allá Lo expandió incluso Ahora Yo soy Yo creo que Eso es distinto A lo que plantea Patti Yo creo que Muchos Mucha gente De derecha Dice sí Y Se violaron Los derechos humanos Y Qué juez Como dicen En el campo Aquí Hubo Ciertas transgresiones De parte De la izquierda Digamos En su conjunto En algún momento Y la única manera De poner el orden Aquí era Pasando por encima De todas las reglas Del juego establecidas Porque no se estaban Respetando las reglas Del juego Entonces Yo creo que Hay una diferencia enorme Entre reconocer Que hubo violaciones De derechos humanos Y pedir perdón Son dos mundos Totalmente diferentes Y por último Respecto Respecto De lo que dice Eduardo Yo espero Que su optimismo Se vea reflejado En la realidad Yo creo Que Las personas Que honestamente Están dispuestas A pedir perdón En público Como lo hizo Chadwick No son La generalidad De la derecha Ojalá Ojalá Que la derecha Tome la posición Que tú describes Digamos Irse distanciando De eso Pero yo Tengo sinceras dudas A raíz de Yo creo que Un gobierno Un gobierno Los jóvenes De derecha Puede que no quede Espacio político Pero A mí me llama Mucho la atención De que el gobierno No haya prohibido Este acto Este acto Habría Estado prohibido En Europa Occidental Si acaso Hubiese sido Referido A Hitler Entonces Yo creo que Yo creo que Son comparables Hitler Con Pinochet Bueno Habría que verlo Pero lo que yo te digo Es que una persona Cuyo gobierno Se instala Con la declaración De que van a eliminar De raíz El marxismo El leninismo Como idea Es un gobierno Que El sello Que tiene Escúchale 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 Bueno Pero a ver Yo te dejé hablar Déjame terminar mi idea Entonces Cuando un gobierno Se instala Desde esa posición Lo que vino después Era predecible O sea No había que ser Ningún genio Para darse cuenta Que a partir del 11 de septiembre Las reglas de juego Dejaron de funcionar ¿Que el gobierno No autorizara el acto? Yo creo que el gobierno No puede autorizar Ningún gobierno en Chile Debería autorizar Actos públicos De apoyo a Pinochet Otra cosa distinta Es que en un debate Como este ¿Tú qué opinas Sobre eso? Puede haber gente Como la Patricia Que defiende al gobierno Pero yo creo que Actos públicos Deberían estar Tenemos que ir a corte Si no se puede hacer Un documental No se puede hacer Un documental Una palabra Porque si haces Un documental Pero es partidario Que se exhibiera Pero obviamente Como soy partidario Que se exhiba Por qué cosa Eduardo Perdón La palabra social Una palabra Que tenemos que Parar Yo creo que Un acto como este En el lugar En que se realizó Que un lugar privado Es donde entiendo Que se hizo Uso De una garantía Constitucional Como es la posibilidad De reunirse Es algo Que está dentro Del juego De lo que es El régimen democrático Sin perjuicio Que yo creo Que por prudencia Política El gobierno Debió Haber tratado De que esto No se realizara No solo Por el tema Que aquí se apuntó Que esto es Echar sal En una herida Que está abierta Como no puede ser De otra manera Lo que ocurrió Durante 17 años De régimen De régimen Autoritario Sino que además Para el gobierno Esto tiene Un efecto Boomerang Tremendo Mirando esto Desde la lógica De un opositor Uno dice Esto Le ayuda a la oposición Y perjudica Al gobierno Bueno Somos lo que conversamos Nos vamos a Una breve pausa Y volvemos Estás viendo Somos lo que conversamos Conéctate con el Mostrador TV Búscanos en Facebook Síguenos en Twitter Comparte nuestros videos Y revisa nuestra web Nos mantenemos conectados A ti Gracias a las redes El Mostrador TV Estás viendo Somos lo que conversamos Hola Somos lo que conversamos Estamos de vuelta Desde la Universidad de Talca Nuestro oficiador Y anfitrión Y seguimos Tras bambalinas Hablando y conversando Sobre esto Que enerva tanto Los ánimos Y los tensiones Del golpe Y la militar Y la violación De los derechos humanos Pero Pasemos a algo Un poquito más De mediano Y largo plazo No desmerezco La importancia Histórica De lo que estamos hablando Pero Vámonos a cosas Más técnicas Pero que Importan mucho Al final del mes De cada ciudadano Porque no podemos Quedar sin luz Como son las tarifas Eléctricas Y que importan Aún más Al ciudadano Cuando se corta la luz Exactamente Bien Bien La energía Hablamos algo En la tertulia Pasada Pero creo que Que se puede Y es necesario Seguir acotando Tenemos varias Variables En este tema La inversión Necesaria Para seguir Generando Al ritmo Que necesita Chile La distribución Y la famosa carretera Quien la hace Que rol Cumple el Estado Tercero El proceso De fijación Tarifaria Que todo indica Que hay que revisarlo Y con mucha participación De los consumidores Para velar Que no se les afecte Podríamos denominarlo En general Política energética Y en este sentido Como no participó Con nosotros La tertulia pasada Eduardo Oye Me gustaría Que el primer acercamiento A este tema Tan relevante Para el desarrollo Del país Entumbarlo Bueno Yo siento Que este debate Como otro En Chile Muestran Problemas Bastante Bastante Complicados Pérdida De calidad De la deliberación Política Una esfera pública Extremadamente Poco plural Y poco consistente Desde el punto de vista De la calidad De la información Y eso nos está llevando En muchos temas A una cosa Que yo creo Que es fatal Desde el punto de vista De cómo De cómo Debatir en democracia Qué es el pensamiento Dicotómico Y yo creo Que en el tema Energético Como en otros temas Nos estamos Encerrando En un En un Simplismo Que es O depredación O desarrollo material Y si no salimos De eso En conjunto Diría yo Vamos a tener Complicaciones Muy severas Hacia adelante Eduardo Tú fuiste parlamentario Dos periodos ¿No? Seguido Y dejaste de serlo Porque te aburriste No quisiste ir a la reelección Digamos que sentí Que había cumplido un ciclo Y porque fue una crítica A la política ¿No? No me quiero sumar Al desprestigio Yo lo sé Pero es que me lo gusta Es muy específica Para conversar La clase política La gente dedicada A la política Para conversar Este tema ¿Tiene independencia Hoy día? ¿O está muy cooptada Por las grandes empresas? Es que yo Tengo la impresión Ya que entramos En ese tema Que si queremos ser justos Con la clase política chilena Yo esto lo Lo he repetido Tiene que ver Con el financiamiento Para la política ¿No? Yo creo Que la política chilena Es una actividad Donde hay menos corrupción Que en otras actividades De este país Para ser claro Y están convertidos En el chivo expiatorio Y diablo desde fuera Digamos Porque llevo ya Más de dos años Fuera del parlamento Cualquier sinvergüenza Que no pague impuestos No tiene ningún problema Al día siguiente En disparar Contra el alcalde Concejal Diputado O senador Con el cual No está de acuerdo Y no hace ningún Vínculo Entre su falta De ética Yo creo que estamos Todos de acuerdo Que tenemos una clase Política de lujo Para Latinoamérica Pero voy a ir Pero voy a ir Al lado Sí Yo creo que Hay una masa Crítica suficiente Como para que se pudieran Tomar decisiones En función De lo que estimen Que es el bien común Esto no evita Maletines Financiamiento de campañas Pero por una minoría Y repartida Además Estamos en buenas condiciones Políticas Para conversar Desde ese punto de vista Pero con la misma franqueza Que reconozco Que la clase política chilena No está lejos De lo que fueron Parámetros históricos De la historia De la república De niveles De probidad Superiores A los de otras actividades Cualquiera que ellas sean Vamos a discutir Después el tema De lo que está pasando Con el sistema universitario Por ejemplo Que aparece como una actividad De ángeles En teoría Yo creo que la clase política chilena Y esto es lo que a mí Me preocupa más Desde el punto de vista El futuro del país Es un poquito más mediocre Que el resto De las otras actividades Buen punto Es decir Más que un tema De independencia Es un tema De mediocridad Y ese es el punto Porque en definitiva Digamos las cosas Con claridad Es obvio Que un proyecto Que significa Alterar un paisaje Único en el mundo Como la Patagonia Tiene costos Desde el punto de vista Ambiental El tema está En qué alternativas Distintas Al uso De esa energía Tiene Hoy día Este país Que no posee Petróleo Que está en una situación Muy conflictiva Con los países Que nos podrían proveer De gas Que ya se demostró Que no es Argentina Sino que es más bien Bolivia Entonces yo digo No es posible Tener un consenso Nacional Elemental Sobre la base Sobre la base De una necesidad De energía Que va a paralizar El crecimiento Económico Que incluso Para aquellos Que están más Preocupados Hoy día De la distribución Como puede ser En mi caso Sabemos Que el crecimiento Económico Facilita De esa distribución En democracia Sin depredar El medio ambiente Y yo creo Que el grueso De los países Democráticos Han logrado Más menos Esa ecuación Pati Yo sé que tú Es una partidaria Que el Estado Esté muy lejos De la actividad económica ¿Cuál sería O debiera ser El rol del Estado En la política energética? Y lo digo Incondicional Porque la política Energética Sigue siendo Un enigma Un incógnita Hay anuncios Hay proyectos Redactándose Pero Pero Desde el punto de vista Al final del día Todavía es un incógnita ¿Qué pasa con la carretera Energética? Aquí me voy a sumar Un poco A las palabras De un querido amigo mío Al cual entrevisté El otro día Para el diario financiero Muy buena entrevista Que es Juan Antonio Guzmán Que yo creo Que es uno de los gallos Que más saben Chile de energía Pero se corrió Fíjate Juan Antonio De todas las respuestas En los temas Más delicados No, pero En el tema del Estado No Vamos a traerlo Un día invitado Para apretarlo Juan Antonio dijo Algo que a mí Me llamó la atención Yo que soy tan liberal Y muy anti-Estado Él dijo Mira Aquí hay que ser Más pragmático Y en eso Yo le encuentro En este momento Este es un tema Es un tema nacional Es un tema Estado Lo que no estoy diciendo Con eso Que sea el Estado El que tenga que asumir Las responsabilidades De llevar a cabo Sí, las políticas energéticas Pero no, digamos El funcionamiento De las empresas energéticas Ahora Yo veo Que aquí Ha habido Un problema serio En este gobierno En relación A la política energética Creo que El cambio de ministro Creo que Una incapacidad De tomar Una medida Aunque genere costos Porque obviamente Hidro Aysén Ha significado Más allá de Ha significado Una presión Pública Muy fuerte Al cual el gobierno Ha tenido que ceder Y eso en contra A mi juicio De una política Clara Y concreta Porque lo que está Haciendo este gobierno Piensen ustedes Lo que empieza a hacer ahora Va a servirnos Para el 2018 2020 Entonces claro El gobierno Sabe que no va a tener Ninguna Redituación A su favor En este gobierno Entonces no se quiere Meter en las patas A los caballos Así por lo menos Se lee Porque si no Yo hubiera pescado Digamos este tema Que es el tema Más vital Es el tema En el fondo De nuestro desarrollo Es decir No sacamos nada Con querer Convertirnos en un país De desarrollo Juan Antonio dice Algo muy interesante En tu entrevista Y que bueno No por sabido No debemos repetirlo Porque hay que repetirlo Que mientras No se Tome el toro Con las astas Los que más ganan Son Los que están hoy día Produciendo Grandes cantidades De energía sucia Exactamente Pero es un Termoeléctrica Que no solo Carbón Sino que ¿Cómo se llama? Petco ¿Cómo se llama? Que es más sucio Que el carbón Porque mientras No se hace nada Hay arriba Revuelto Ganancia Y termino Para dejarle Porque yo creo Que es súper interesante La opinión De Luis Eduardo Tiene alguna opinión Interesa No, tiene bastante En alguna se cae Obviamente Pero para terminar Yo creo que es muy importante Lo que dijo Eduardo Aquí hay una clase política Que es muy incapaz Hoy día De poder pensar Este tema Y eso es lo que A mí Y a la gente En general A la ciudadanía La tiene hasta aquí Por eso Por eso es el desprestigio De la política Porque no tenemos A esos políticos Comprometidos Con el bien país Sino que están Comprometidos Con la Con la Chimuchina Y ha hecho Mucha falta Digamos Un liderazgo Mayor Entonces Esta mediocridad Que hablas tú Yo la comparto Y como te digo Es transversal A mí me toca Todas las semanas Entrevistar a un político Más o menos Y a veces Debo decirte Que me da vergüenza Entonces Históricamente No fue así No fue así La clase política Era mejor Que el promedio Pero por favor A ver Compárate Más allá De las cosas Ideológicas Yo le saco Sombrero Siempre lo he dicho Eduardo Frei Montalva Que era un tipo Digamos Conocedor Con un Puede estar equivocado En algunas cosas Pero el tipo Tenía una Una mirada A ver Como tanto Un cariño Ricardo Lago Yo siempre he dicho ¿Quién es más? ¿Edoardo Frei Montalva O Ricardo Lago Escobara? No, no me hagas Hagamos así No, no me hagas Entonces Yo quiero retomar El tema Y dejo el tiro En eso Es decir ¿Cómo hacer Para que surjan Nuevos liderazgos? Y por eso creo Que es tan importante Lo que va a pasar Estos cambios Que se están produciendo En materia electoral Y ojalá llegue Gente realmente nueva Pero dejemos Que nos dé la opinión Sobre la política Energética Nuestro economista Panelista Destacado Más que dar una opinión Yo quiero rescatar Yo quiero rescatar Algo que dice Guzmán En tu entrevista Que a mí me parece Central en toda esta discusión El mercado decide Dentro de ciertos parámetros O sea Dentro de un marco Institucional Que es el que fija Las reglas del juego Para la actividad De un determinado sector Eso falta El problema El problema Bueno, Guzmán dice Que existe No, no Guzmán dice algo Que es muy importante Y eso Y eso es lo que yo Quiero rescatar Guzmán dice Que hay una diferencia Muy grande Entre lo que es Incertidumbre Y lo que es riesgo La incertidumbre Es cuando tú no sabes Cuáles son las reglas Del juego que aplican Y como no sabes Cuáles son las reglas Del juego que aplican No puedes calcular Los riesgos De la inversión Entonces esa diferencia Es central En esta discusión Entonces ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que propone Guzmán? Guzmán dice Hay ciertas cosas Que el Estado Tiene que decidir Para que el mercado Pueda cumplir su papel Entonces Yo tampoco soy De los que creen Que el Estado Tiene que producir frutilla Ni que tiene que ser dueño De las plantas De energía eléctrica Pero sí Tiene que fijar Las reglas del juego Con las cuales Eso va a ocurrir Porque efectivamente Nosotros necesitamos Producir energía eléctrica De una u otra manera Si va a ser Con energías renovables No convencionales O si va a ser Con hidroeléctrica O si va a ser Con pet coke O con energía nuclear Ahí hay un marco Que el gobierno Tiene que establecer Pero ahí hace una vuelta Juan Antonio Que no se entiende Que me gustaría Tenerlo aquí Así que vamos a invitarlo En que Por un lado dice Hemos tenido Política energética Lo que pasa es que Hay que mejorarla Una política que ha permitido Llegar a esta medida Exactamente Lo que él dice Lo que él dice Es que Lo valorable Digamos Es que Este gobierno Que no tenía Por qué Porque sabe Que es un problema Que no le va A teñir Está Bueno Él es el presidente De una comisión Que presentó Un informe Tremendamente técnico Donde Donde está entregando Las pautas Que hay que hacer Ahora Si la comisión Sí, la comisión Sí, no el gobierno Claro Hay que ver Si hasta qué punto Digamos Pero él Es el tema Claro Bueno, por eso te digo Así como reconoce Es decir, como reconoce Pero la comisión La forma opiniera Hay una contradicción Que a mí me gustaría Zancar Por un lado Dice que Ha habido Todos estos años Política energética Que hoy día Hay que meterle mano Y mejorarla Pero por otro lado Reconoce Y es la realidad Que el gobierno No ha hecho Lo que tiene que hacer Para que exista Esa política energética Pero el problema Ni siquiera Es el marco El problema Es que Esta lógica De hacer Política Obsesionado Por subir En las encuestas Que es lo que explica Los ataques A Michel Bachelet El hacer bombas Porque había que dar Una señal De mano dura Y esto iba a ser Un ícono Para demostrar La eficiencia Del nuevo gobierno En el tema De orden público Seguridad Comillas Terrorismo Y el tema De Hidraicen ¿Por qué ocurre? Porque en definitiva Este es un gobierno Vacilante Errático Y lo que los mates Están diciendo Es que una inversión De esa envergadura En el cuadro Político Actual De movilizaciones Sociales Y de un gobierno Que está absolutamente Pendiente De lo que dicen Las encuestas En niveles obsesivos Porque no hay ningún problema Con mirar las encuestas Como un referente Para adoptar La política pública El tema está En cuando Tú en definitiva Eres llevado Por una especie De marea De encuestas A tomar decisiones Sin consideración A ningún otro criterio Ellos no están En condiciones Por el tema Que tú señalas O sea Incertidumbre Un cuadro Donde no es posible Ni siquiera evaluar Cuál es el riesgo Que se está tomando De empujar De empujar Este proyecto Y ese es el problema Ese es el problema Porque yo con eso termino El cuadro de este país Hoy día es un cuadro Extremadamente complejo Porque hay un cuestionamiento A las instituciones Hay un cuestionamiento Y una crisis De los actores Y eso ha llegado Al nivel más alto Del sistema político Porque este es un país Que tiene régimen presidencial O tipo presidencial De gobierno Vamos a retomar este tema A la vuelta Ahora vamos a hacer una pausa Ese diagnóstico Lo compartimos mucho Ya vuelve SQC Desde la Universidad de Talca Gracias Estamos de vuelta Para el tercer bloque De este programa Somos lo que conversamos Desde la Universidad de Talca Estábamos conversando Sobre la política energética Carencia No carencia Reglas del juego Y a mí Antes de dar la palabra Bastante consenso Bastante consenso En que falta Una política energética Robusta Que dé reglas claras A los empresarios Para invertir Dónde invertir Cuánto invertir A mí hay un punto Que me hace Mucha fuerza Bueno Y en qué Y cómo invertir En qué energías Y tratando Y tratando siempre Incorporar energía Al sistema No van a poder Proliferar Lo que pareciera Que en Chile Que es un país De grandes niveles Entre cordillera y mar En Chile Podría ser muy efectivo Muy barato Como energía Y muy limpio Que son las microcentrales Hidroeléctricas Pequeñas centrales Hidroeléctricas En los campos En los pequeños Oye Riachuelos Riachuelos Más que eso Pero sobre todo Por la caída Si no es tanta la cantidad O en los metros De caída Esas microcentrales Que las menciona Juan Antonio Guzmán No van a poder Incorporarse al sistema Si no tenemos Una carretera energética Y reglas claras Entré con la palabra Para abrochar Este tema Antes de pasar a otro Bueno Yo quisiera aportar Como elemento de juicio Una encuesta Que nosotros hicimos En Imaginación El sábado pasado En el cual Hicimos preguntas A una encuesta A nivel nacional Sobre algunos temas De los que estamos conversando Telefónico Telefónico La primera pregunta Que le hicimos ¿Usted cree que en Chile Tiene una política energética De mediano plazo Que garantice La oferta de electricidad En el mediano plazo? El 71% de las personas Consultadas Creen que no tenemos Esta política O sea Si el gobierno la tiene La gente No la entiende O no la reconoce No la ve Por lo que estamos acá No la conocemos Después ¿Le importa la forma En que se genera La energía eléctrica en Chile? ¿Ya? Le importa A un 78% De las personas Le importa Cómo se genera La energía eléctrica Y cuando tú le preguntas Entonces ¿Cuáles son sus opciones De generación De energía eléctrica? El 61% En primer lugar Te mencionan Las energías eléctricas Perdón Las energías renovables No convencionales Le hace Cosas como Eólica Solar Geotermia Etcétera En segundo lugar Te dicen Hidroeléctrica ¿No? Donde entran Entre otras cosas Las centrales de pasada Porque tiene energía limpia Porque hay energía limpia 9% Mira Como país europeo Bueno Pero le están preguntando A gente que tiene teléfono Bueno Le estoy preguntando A gente que tiene teléfono Pero si tú comparas Por ejemplo Esto Que hicimos la misma pregunta Hicimos la misma pregunta El año pasado No Son iguales las respuestas O sea En 12 meses No ha cambiado la opinión Es obvio ¿Quién te va a contestar? Bueno Pero espérate Aquí vienen algunas menos obvias Hace dos semanas atrás Un observador Que creo que estaba de paso en Chile Creo que fue un extranjero Dijo que a él le sorprendía mucho Que la gente en Chile Privilegiara el paisaje Por encima de la oferta de energía Pues bien Le preguntamos a la gente ¿Qué opina usted? ¿En su familia Prefieren energía O prefieren paisaje? ¿No? Referido Referido al caso de Hidroaicén 66% de las personas Dicen que optan por el paisaje Ah no Estamos mal ¿Ya? No, pero espérate Y después cuando tú le preguntas A la gente Usted está derechamente ¿Ya? A favor o en contra de Hidroaicén 62% te dicen que está en contra No, pero es que es una locura Yo te digo Bueno Será una locura Pero Lo que te quiero decir Según esto es Déjame Déjame terminar Que tengamos vela Para eso es de la clase política Para solucionar este tema Lo que ocurre es que hay Obviamente Tú hablabas de decisiones dicotómicas Aquí hay claramente Una situación En la cual Hidroaicén En la opinión pública Está totalmente Desprestigiada Pero está claro Que si Hidroaicén Mira, los parques eólicos A mí me parecen horrorosos Desde el punto de vista El paisaje Yo estuve en Alemania En España Y el ruido que hacen No te explico Y la cantidad de aves Que más No te explico Claro Entonces Bueno, pero para eso ¿Cómo se Se Bueno, pero por eso Le digo Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Pero exactamente Yo creo que lo que decía Eduardo Delante Es muy importante O sea, lo que uno necesita Es que tengamos una discusión Pública Abierta Informada Sobre cuáles son las alternativas Cuánto cuestan Y qué representan En términos de Lo que El costo ambiental Versus el desarrollo Y que se necesite Y ahí la esfera pública Debiera ayudar Y ahí es donde la esfera pública Lo que pasa Patricia Es que parte de la mediocridad De la clase política Es porque se nos cayó La esfera pública Y ahí los medios De comunicación social Y subrayo la palabra Social Social Eso se ha olvidado Social Medios de comunicación Social Tomen nota Tienen que jugar un papel Pero frente a cada tema A cómo se discute En este país Con un extremista En la posición A Y con un extremista En la posición B Entonces Nos bandeamos En cualquier debate En posiciones extremas En todos los temas Y aquí tenemos Esa situación Porque a lo mejor No son siete centrales A lo mejor Con cuatro El tema Más o menos Se resuelve Yo no me he metido Al tema Pero yo no puedo Creer Que países Con muchos menos Potenciales Naturales Que nosotros No tengan Crisis energética Y no han depredado El medio ambiente Entonces eso demuestra Que es posible Con costos relativos Eduardo Y demuestra Que hay una irresponsabilidad De los medios De comunicación social Una irresponsabilidad ¿Puedo interrumpirlo un poco? Fíjense que Queda poco para terminar Y esto de la clase política Lo quiero vincular Con la preparación De la clase política Y de todos los ciudadanos Es decir La educación Porque La calidad De la clase política Tiene que ver También Como muchas otras cosas Con la calidad De la educación Pero no con los currículum De los políticos Con la falta de civismo De la gente que los vota Porque los currículum De los políticos chilenos Son sobresalientes En términos comparados La cantidad de doctores Máster y profesionales Que tiene Por ejemplo El parlamento chileno No hablemos De la burocracia Alta Digamos Ministro Subsecretario Extraordinaria El tema está En qué es lo que está pasando Desde el punto de vista del civismo Porque yo creo Que de eso Debiéramos Un buen punto Si alguien te dice Que un 66% de la gente Prefiere El paisaje Es decir Que no haya una línea Para poder mirar el atardecer Y quedarte con una vela Y no poder ver Ni siquiera este programa No 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 Pero Obviamente que estoy jugando En esta dicotomía A ver Eso te está demostrando Digamos que aquí Algo está pasando Algo está pasando Oye Los quería meter En el tema De la comisión De acreditación Y en fin Y la calidad de la educación Pero parece que se nos acabó el tiempo ¿Quieren hablar un poquito de eso Antes de terminar Un minuto O De la polar Un minuto Yo quiero hacer un comentario A ver Yo creo que Este debate Yo creo que está tomando Está tomando una lógica Bastante interesante O sea Yo estuve leyendo El de educación Sí Porque hoy día Pareciera ser que se abre Un consenso En una materia clave De que De que las políticas De acreditación En mi opinión Son más importantes Que La nominación De los directores De televisión nacional De Chile Y hoy día Todo el mundo Reivindica Un papel Digamos De los órganos Decisorios Fundamentales Y la privatización De la acreditación Desde el punto de vista De que hay que volver A una lógica En que esto tienen que hacer Los órganos estatales Y esto es bastante obvio Porque ya sabemos Desde hace 12, 13, 14, 15 años A raíz de Enron Por ejemplo Lo que pasa Cuando tú le entregas Al sector Al sector privado Porque están detrás De la crisis financiera Están estas famosas agencias También están estas compañías Estas compañías De auditores Y esto no tenía ¿Por qué no pasar El conflicto de intereses Con estas agencias De acreditación privada? Es un muy buen punto ¿Qué dices tú, Pati? Sí, en 20 segundos Dos cosas Uno Que Ya que tocaste El tema De la edición nacional Una gran felicitación A Pilar Molina Una gran periodista Que va a asumir No es cierto Como parte del directorio Es una mujer Tremendamente capaz Y creo que va a ser Un súper gran papel Con otra gran amiga Que es Marcia Scaltenberry Yo creo que esas dos mujeres Como mujeres Las mujeres al poder Con posiciones distintas Obviamente Van a ayudar mucho A mejorar ¿Por qué no compramos Una mujer directora De la política? Bueno Ese va a ser un gran tema Y lo otro Más que entrar a la política Quisiera decir algo En la política energética Que en definitiva Aquí Lo que importa Es que Lo que hizo Mate Y lo dije La vez pasada Lo que hizo Mate Al decir Que ya dejaba Provocó un remesón Que nos permite Estar hoy día Comenzando este tema Y que la mayor cantidad De personas Empiece a involucrarse Realmente En qué es lo que significa No tener una política Energética Y qué significa No tener centrales Hidroeléctricas De cualquier otra naturaleza Te están dejando Con 10 segundos Mira Yo quiero enfatizar Un tema Que aquí En realidad Cuando uno mira En los temas claves Que está metido el país Infraestructura Energía eléctrica Educación En fin Pensiones Salud Etcétera Estamos en el borde Todos estos son Grandes temas nacionales Que requieren Decisiones mayores Discusiones profundas Y yo Bueno, para eso Tanta tertulia Lo que siento Es que por suerte Que existe un espacio Cometo para discutirlo Pero esto hay que Trasladarlo A la arena política Y a los medios De comunicación Porque es la única forma En que vamos a poder Resolver estas cosas Con un cierto grado De racionalidad Porque el Parlamento Parece que no lo está haciendo No, pero lo que pasa Es que no es solo O no hubo mayoría En el Parlamento Porque lo interesante De este debate Es que hasta hace 5, 6, 7 años atrás El dogma era El mercado Resolvía esto La negociación fue Agencias privadas De acreditación Y hoy día Las meas culpas Son tan potentes Como respecto A la torpeza De haber aprobado El voto voluntario En el sentido De que todo el mundo Se da cuenta Que el papel Del Estado En esto Es insustituible Si uno quiere calidad Y además Se está comprometiendo A meter y a meter Plata Digamos En el apoyo Al sistema No estoy de acuerdo Porque no porque Sea una acreditadora Del Estado Va a ser de mejor calidad Que una privada Perdón Ahí sí que no Lo comparto Hemos terminado Un nuevo capítulo De este programa Con el auspicio De la Universidad de Talca Y desde la sede Santiago De la Universidad de Talca Con nuestros connotados Con Tertulio Muchas gracias Ha sido muy entretenido Nos vemos Chao 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 ¡Gracias!